Mucha atención a la hora de cruzar un paso de peatones. Es un aviso que damos siempre tanto a los peatones como a los conductores. Y es que aunque el viandante tenga prioridad, ha de cerciorarse siempre de que no hay peligro antes de disponerse a cruzar. Lo decimos porque en torno a las 6 de la tarde de ayer se produjo un atropello en la incorporación a Julián Vesteiro desde la calle México a la altura de Cristalbox. Al parecer el conductor del vehículo no se dio cuenta de que estaba cruzando un peatón en ese momento. La víctima, un hombre mayor, recibió atención médica en el lugar de los hechos y parece que las heridas sufridas afortunadamente no revistieron gravedad. Así que insistimos de nuevo, si vamos al volante, respetemos el límite de velocidad y extrememos la precaución, porque muchas veces el simple reflejo del sol nos deslumbra. Y si somos peatones, cercioremonos bien de que no hay riesgo antes de cruzar.